Bienvenido, Wilson Carabalí, al segmento ¿Quién dijo miedo? de Product Core Fields. Un abrazo, Wilson, qué gusto tenerte aquí de invitado. Coméntanos, Wilson, un poquito de tus inicios en esto del fútbol. En Calvi, ¿no? Entiendo que es Calvi, año 90 hasta el 93. Conversanos un poquito de ese inicio de Wilson Carabalí en esto del fútbol. Fue algo bonito porque yo creo que nací para esto. Uno siempre tiene que tener pasión por lo que hace. Y gracias a Dios, cuando me cayó la ficha de ser profesional, yo creo que de ahí para adelante me fue bastante bien porque igual es una profesión que a uno, en cierto sentido, le puede acomodar la vida. Y también uno puede vivir tranquilo bastante tiempo. Pero yo me inicié en Calvi. El fútbol no me gustaba. Yo practicaba otros deportes menos fútbol. Me fui con unos amigos a hacer una prueba al Estadio Modelo de Guayaquil. Ahí hice una prueba. Pasamos por todas las pruebas. Nos estaban viendo y ahí me escogieron a mí entre los que fuimos. Fui el único que jugó fútbol profesional de mis compañeros. Ahí hubo uno que llegó a esta segunda categoría en Calvi. Y de ahí, por supuesto, yo me desprendí. Después de Calvi fui a Barcelona. Y antes de ir a Barcelona, yo pasé por una selección. Y en Barcelona también estuve en la selección. Entonces, eso igual a mí me catacultó para ser conocido más rápidamente. Y también tomar el fútbol ya como una profesión. Porque ya cuando estás en una selección, es totalmente diferente. Pero mira, qué interesante esto de que no te gustaba el fútbol. Y sin embargo, terminaste cayendo en la profesión. Y uno escucha el apellido Carabalí y uno dice, bueno, es un apellido de fútbol. A todos les gusta el fútbol. Pero resulta que a Wilson no le gustaba. ¿No te gustaba porque era algo personal? ¿Tú no lo viste en tu familia? ¿O realmente te parecía algo que no revestía tu interés en este caso? No, porque realmente no tenía sentido para mí. No tenía sentido porque, número uno, veía los arcos muy lejos. Yo tenía a mis amigos que iban a jugar. Yo vivía en el batallón del suburbio. Y ahí en el cementerio había una cancha de fútbol que se juega. En el batallón yo conozco y ahora creo que se juega segunda categoría. Hicieron estadio, pusieron gradas. Yo fui varias veces cuando estuve en Guayaquil. Fui a ver varios equipos y a entrenar. Por ahí vivía Candelario, vivía el Diablo Castillo. No recuerdo, pero varios jugadores vivían por ahí cerca. Y igual para mí era como muy aburrido al estar los arcos muy lejos. Porque yo veía, fuera de mi casa jugaban bastante indoor fútbol. Entonces yo veía que hacían muchos goles y muy rápidos. Y ganaba, entra otro, sale uno, entra otro. Y mi papá no me dejaba salir a mí a jugar. Me tenía un poco más encarcelado en la casa. Y yo solamente veía los partidos por la ventana. Entonces yo quería jugar indoor fútbol, nada más. Porque más allá no había visto. O sea, tenía entre 13 y 14 años. Pero ya cuando empecé ya a andar un poco más en la calle. Mi papá falleció cuando yo tenía casi 14 años. Entonces ahí como que me liberé un poco y empecé a andar jugando. Y estaba a un lado u otro. Pero el fútbol nunca me llamó la atención. Realmente nunca me llamó la atención. De hecho, hasta cuando era profesional no veía fútbol. Jugaba fútbol, me iba a acostar a mi casa, dormía. Y si estaba jugando Barcelona Real Madrid o el mejor partido de la historia. Si a mí me daba sueño yo me acostaba a dormir. O sea, no me acostaba nomás a dormir. Después buscaba el resultado. ¿Cómo quedó Barcelona? ¿Cómo quedó el Madrid? Pero a ese nivel. Después, por supuesto, ya con la carrera cuando vas madurando. Ya me interesó mucho más por la parte táctica, la parte técnica. Porque ahí tú te vas inclinando también. Yo jugué en varios puestos. Entonces teníamos que analizar equipo. Nosotros veíamos videos ya en Barcelona, en MLE. En los equipos que yo estuve profesionalmente. También en la selección. Veíamos partidos ya. Y nos teníamos que dedicar a eso. A mí siempre me aburrió el fútbol. De verdad que no me gustó nunca. Fue algo extraño. Pero al final viví de esto. Vivo de esto. Y te tuvo que gustar sí o sí. Pero tuvo que haber existido alguien. Que te hubiera metido ese bichito, ¿no? ¿Sabes qué es Wilson? Vamos, que tú tienes capacidad. Vamos, que el fútbol es lo tuyo. ¿Alguien en Calvi hizo eso con Wilson? Sí, sí, por supuesto. Había un profesor. Profesor, Alex Escaldaferri. Y otro, Jorge Boloña. Que falleció el profesor Boloña. Y Alex Escaldaferri era el preparador físico. Igual ellos, bueno, yo como no entendía nada. Yo jugaba nomás. Ellos parece ser que entendían y siempre me aconsejaban. No hagas esto, no hagas lo otro. Que tú tienes futuro. Pero para mí no había futuro. Para mí nomás era jugar. Jugar, jugar, jugar. Y yo quería como andar en la calle jugando. Y yo lo tomé de esa forma. Entonces hablando él, me hablaba uno. Después el Nene Spins fue a Calvi. A segunda categoría de dirigir. Después fue el Papi Perlaza. Después fue el Papi Perlaza. Fue el Fantasma Perlaza. Fue también José Villafuerte. Entonces ya de todas maneras te van ayudando. Y te van diciendo, mira el fútbol. Pero para mí Calvi no era una opción. Porque no había futuro. Y pagaba muy poco. Y no había futuro, no había futuro. Pero bueno, de tanto decirme. De hecho yo viví en Pascuales. Yo del Batallón del Suburbio me fui a Pascuales a vivir. Y en Pascuales cuando me iban a buscar a entrenar. Yo me escondía. Me subía, me escondía. Y me iban a buscar para ir a entrenar. Y yo no quería ir a entrenar. Mi mamá me decía, Wilson, mira te vienen a buscar a unos señores. Que le diga que no estaba. Y que no quería. Pero mamá, no me gusta jugar. No quiero jugar. Quiero hacer otras cosas. Y ella me decía, Wilson, pero si te vienen a buscar es porque algo ven. Pues tienes futuro. Mira a la familia. Y bueno. Entonces el ingeniero Carlos Villací. Carlos Villací. El que fue presidente de la Federación Ecuatoriana del Fútbol. Tuvo mucho que ver. Porque al final él fue el que me asentó. Me citó un día a su oficina. Me sentó. Cuando yo tenía más o menos unos 16, 17 años. Me dijo, mira tú tienes futuro. Ya Duz Andraskovi estaba en Ecuador. Me dice, Duz Andraskovi, el seleccionador, está yendo a ver partido. Así que parece ser y dice que tú eres bueno. Entonces me propuso trabajar con él. Yo le servía café al ingeniero Carlos Villací. Me pagaba con sueldo, pero yo no hacía nada. Estaba desde las 9 de la mañana, marcaba la tarjeta. Y a las 12, 12 y media, marcaba la tarjeta y me iba a almorzar. Y de ahí me iba a entrenar. Entonces me pagaba, me iba a sentar a una oficina, iba a entrenar, me daban de almorzar. Después me llevaron donde un pediatra que quedaba en la Kennedy, de Guayaquil. Después me daban alimentación, después me daban arroz, después me daban fideos, atún. Entonces como que fue mejorando la cosa y empecé a tomarle mayor interés. Pero Carlos Villací tuvo mucho que ver en mi cambio de mentalidad en esto del fútbol. Bueno, y nombraste a mucha gente de fútbol, el Nen Espín, los Perlaza también, que son gente de muchísimos fútbol, de muchísimos recorridos. Justamente ahí también te fueron incentivando, te fueron motivando para que le agarres el gustito. Pero me hablas justamente del ingeniero Carlos Villací. Habla un poquito de él como dirigente deportivo, Wilson. ¿Qué tal? ¿Qué tal las ejecutorias? ¿Alguna anécdota en particular con el ingeniero? Mira, el ingeniero Carlos Villací, o sea, cuando inició, el ingeniero Carlos Villací tenía una camaronera, no sé si en el centro de Guayaquil. El hermano de Luis Villací era, creo, el vicepresidente. Ellos tenían una camaronera y tenían una empresa de hierro. Entonces, portaban camarón y, bueno, tenían su cuento ahí con su empresa. Y el ingeniero, a veces, se metía en problemas con nosotros. Bueno, porque yo era más chico. Entonces, por supuesto, en segunda categoría, Calvi llegó a jugar el Apache Alcide, llegó a jugar Lenin, llegó a jugar Donald Valdés, llegó a jugar Gavica, pasó por Calvi. Pasaron varios jugadores que habían estado en Patria y otros en Emelete. Entonces, estos jugadores tenían cierta importancia y su nivel. Jugó mi compadre, el Chucho Benítez, el viejo, el papá del Chucho pequeño. Hermen. Hermen Benítez, que es mi compadre. Ahí jugó también conmigo. Jugó el peruano Salazar, uno que jugó en, creo que en Green Cross o en Manta. Jugó Elvio Hernández. Entonces, Calvi tenía jugadores que en esa época, en segunda categoría, eran como de primera. Entonces, las conversaciones que tenía y las peleas que tenía con el ingeniero Carlos Villací, era, imagínate, el ingeniero decía, todo el complejo que está aquí es mío, porque tenía algo de plata. Todo el complejo que está aquí es mío. Y ustedes son míos, hasta las arañas que ven aquí son mías. Todas las arañas que ven aquí son mías. Y ahí se agarraban con varios. Bueno, a mí no me interesaba porque la pelea no era conmigo, así que yo escuchaba nomás. Y yo lo único que decía es que yo no quiero, cuando me toque jugar, no quiero tener a alguien así. No voy a estar en discusión. A veces pensaba, bueno, si lo hace, no entendía tampoco muchas cosas. Pero con el ingeniero Carlos Villacín, muchas anécdotas. Conmigo se portó a la altura. Se ganó como un millón cien mil dólares. Yo no tenía ni manager, yo no tenía ni empresario. Mi papá falleció. Mi mamá de fútbol no sabía nada. Entonces yo después me enteré que me había prestado en 250 mil dólares a Barcelona. Después me prestaron. Yo me fui a los Estados Unidos seis meses a Tampa Bay Newt. Y ahí volví a MLE. Me prestaron en 250 mil dólares. Son 500 mil. Me vendieron en 600 mil dólares a MLE. Era un millón cien mil dólares. Y yo no recibí ni un peso partido por la mitad de toda esa plata. Ni siquiera sabía. Cuando fui a Barcelona, yo no sabía cuánto iba a ganar. No sabía el contrato de qué tiempo era. Solamente firmé y me hicieron jugar. Después me dijeron cuánto ganaba. Pero cómo, no hablaste nunca con el ingeniero. El ingeniero, bueno, y mi parte de esta situación. Por eso digo, porque no entendía. Después yo le mandé un abogado. Después un abogado. Porque, claro, me hablaron. Me dijeron, oye, pero tienes que cobrar. Yo le decía, sí, pero pensé que solamente era la plata que me tenía que dar en el club. Porque yo le pertenecía a Calvi realmente. Yo jugué en Barcelona, pero le pertenecía a Calvi. Tuve que volver a Calvi y después tuve que volver a MLE. Pero tal era mi ignorancia en ese sentido. Y mi torpeza que yo realmente a mí me interesaba. Por eso mi historia es media de replay. Porque al no saber nada, ni interesarme en nada, iba a jugar. Claro, yo jugaba, la pasaba bien, me pagaba, vivía medianamente bien. Entonces, como que muerto la risa. Ya cuando aterricé, le quise cobrar, le mandé a un abogado y me insultó. Porque me dijo que cómo es posible que te mantuve desde chico y te di esto, te di lo otro y me vienes a cobrar. Y ahí nos peleamos en un tiempo. Nos peleamos. Ah, se pelearon. Sí, peleamos porque le dije que cómo era posible que él tenía plata y yo no... O sea, yo jugaba a fútbol, pero de todas maneras tenía que pagarme algo de todo lo que había ganado. Claro. Y que era justo, ¿no? Era justo. No, lógico, es un trabajo. Ya, era un trabajo, pero sin embargo no me... Me dio creo que lo tomó 5 mil dólares y peleándome. Me dijo, si es que quiere. Y ahí quedamos. Pero ya terminamos siendo amigos. Terminamos siendo amigos. Entonces, ¿era como sacarle esa de la cantería o más o menos? Más o menos, más o menos. Yo pensé que lo iba a hacer, yo pensé que me iba a dar. Porque al final yo digo, con el tiempo que tuve, la familia, ella conocía todo. Entonces yo dije, el ingeniero, va a llegar un momento donde se va a apiadar de mí. Ay, Ciro de Wilson, esto te corresponde a mí. Ya, no te voy a dar todo, te doy, no sé, pues 100 mil dólares, 50 mil, plata. Claro, pues. Pero bueno, llegó la seña, pero fue una seña chiquita. No, fue casi nada. Y para el abogado. Y para el abogado alcanzó, creo, no sé siquiera. ¿Qué, qué, qué, qué cosas, no? ¿Qué cosas? Pero igual quedaron como amigos, después hablaron. Sí, sí, nos peleábamos, pero ya después, este, igual, él cuando fue, ya estaba en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando nosotros quedamos campeones con MLE, él llevó la copa al Capoe. La copa esa que la tenían en Quito, que se la llevaron a Quito, pensando que entre, entre, era, o Barcelona, o Nacional, o Nacional, que quedaron campeones, entonces la copa se la habían llevado a Quito. Y al final quedamos campeones en MLE y la tuve que traer y él no las entregó. Y ahí saludamos y después ya me dijo, oye, te quiero ver para saludarte, anda a la oficina. Y siempre iba a la oficina a saludarlo. Y de ahí empezamos ya. De hecho, he estado acá viviendo en Chile. Las dos o tres veces que he ido a Ecuador he ido, fui a la Federación a saludarlo, le llevé unos vinos. Yo terminé, yo terminé de algo, le llevé unos vinos, unas camisetas de Colo Colo, que eran de mi hijo Mari. Pero bueno, cuando estaba entregando la copa, no le dijiste, ingeniero, ¿cuándo pasa por lo mío? Varias veces le dije, varias veces le dije. Era oído sordo. Oye, qué anécdota, ¿no? Ahí con el ingeniero Carlos Villasín. Me contabas, Wilson, que antes de llegar a Barcelona ya había extendido un proceso en selección. Ya estabas trabajando en selección. Háblen un poquito de eso, justamente de eso de la selección. ¿Ya estaba Dusan acá? Sí, ya estaba Dusan. Lo que pasa es que nosotros en segunda categoría, yo jugaba como juvenil en Calvi. Colocaban dos juveniles, era obligatorio porque se jugaba el torneo de reserva. Y el torneo de reserva era porque tanto Filambanco, Barcelona, Mele, Filancar, que estaba en esa época, Valdés. Habían equipos que tenían primera categoría y después de los juveniles, los que no estaban en primera categoría se quedaban en medio, no sabían dónde colocarlo. Antes uno era juvenil hasta los 19, 20 años. Claro. Entonces había una edad donde entre 17 y 18 años ya no sabían. Te pasabas de juvenil y no podías jugar en primera. Y en primera no te hacían jugar, entonces te quedabas como en el aire. Así que inventaron un torneo, el torneo de reservas. Entre reserva y juveniles. Los jugadores que eran expulsados en primera categoría podían bajar a la reserva a jugar. Y se jugaba en los Chirijo de Milagro, se jugaba en el Capo, se jugaba en el Estadio Monumental. Entonces igual era atractivo el torneo. Y parece ser que en uno de esos partidos yo jugué segunda categoría. Después cuando me subieron a juvenil, yo empecé a jugar con Lionel Yerobi, éramos los dos juveniles. Y no recuerdo otro, no sé si era Simón Mateo u otro más que estaba ahí en Cali. Entonces jugábamos como juveniles. Y mi posición de juvenil era de cinco y Lionel Yerobi era delantero, un puntero. Entonces los juveniles no lo ponían ni de arquero, ni de defensa. Lo colocaban en medio. Y de delantero, por ahí uno, sí era bueno. Y Lionel Yerobi cumplía con esas expectativas. Estaba Luchito Grimaldi, que también es una excelente persona y los quiero mucho. Y siempre me ayudó a mí a llegar hasta donde llegué. Y fue uno de mis primeros entrenadores que siempre me estuvo apoyando. Entonces entre esos partidos, Duzan andaba en las canchas viendo jugar. Se iba a Pertiza, se iba a ver los partidos del torneo de reserva. Y entre esos me llamaron y estuve en la Sub-23. En el Preolímpico y Paraguay también fuimos al Torneo de las Américas, a Colombia un torneo. Y después estuve en la selección de primera, pero yo llegué a la selección de primera como a los 21 o 22 años. O sea, hice el proceso Sub-20, Sub-23. Y de ahí llegué a primera categoría. Pero bueno, había muchos jugadores extraordinarios en las posiciones de 5 u 8. En esa época Gilson estaba, que se nacionalizó. Estaba el Cuchillo Fernández, estaba Guinaga. O sea, podría nombrar un sinnúmero de jugadores que jugaban. Sí, pues en la mitad de la cancha. Entonces volvió César Rosero. Estaba Nixon Carcelén, Héctor Carabalí. Y después subió Obregón, después vino González. Y yo jugaba de 5. Entonces ya después Iván Hurtado ni siquiera de central, lo pusieron de 5. Porque hasta no iba a jugar. Estaba Máximo Tenorio, Bayron Tenorio, Alberto Montaño, el Pavo Noriega. Entonces entre los defensas y al medio campo había muchos buenos jugadores. De verdad excelentes jugadores. Entonces era bastante difícil, pero llegué bastante joven a la selección. Fue relativamente yo creo que bien. Pero todas esas ideas un poco revolucionarias en esto del fútbol. De verlo Iván Hurtado jugar de mediocampista. Entonces todo eso era idea de Dusan. Sí, era idea de Dusan. Era idea de Dusan. Lo que pasa es que Dusan tenía, al ser europeo, él nos veía entrenar. Pero él no solamente veía nuestras capacidades técnicas, sino nuestras capacidades físicas. Y dentro de las capacidades físicas que nosotros teníamos, era que nos conseguía los puestos. O sea, tú sirves para este puesto. Y tú, Iván Hurtado, yo cuando lo conocí, Iván Hurtado jugué el torneo Ever Ready, que fue en Cuenca. Iván Hurtado era número 10. Jugaba de 10. Máximo Tenorio jugaba de 8. Yo jugaba de puntero derecho. Cuando inicié en el fútbol, yo jugaba de puntero derecho. Se jugaba con tres delanteros. Que dicen que ahora el fútbol ha cambiado. Que el fútbol no sé qué. Si se jugó, antes se jugaba con tres delanteros. Por supuesto que eran, se jugaban. Sino que los volantes interiores, que ahora se les llama volantes interiores, que eran entre los tres volantes, estaban un poco más abiertos. Estaban detrás de los punteros. O sea, se ponía un volante, el volante se metía entre los centrales y salía. Y los dos volantes hacían las funciones como extremos. Porque los laterales no subían mucho. Entonces tú tenías dos aleros. Había un puntero y un volante por derecha o por izquierda. Y eso, por lo general, no se cerraban mucho. Porque los cuatro de atrás hacían una línea de cuatro y se quedaban todo el día. Estaban fijos, claro. Claro, estaban fijos. Entonces los que más llegaban eran los punteros, y el ocho y el diez por el otro lado. Después mutaron, o se mutó, que el volante, un delantero, lo retrocedieron. Que era ocho o a veces diez, se jugaba cuatro, cuatro, dos. Y después cuatro, tres, uno, dos. Y así fue mutando y ahí se fue cambiando. Nosotros llegamos con MLA y Barcelona a jugar con un solo delantero. Cinco volantes. Cuando jugábamos de visita a la Copa Libertadores, cinco volantes. Entonces cuatro, cinco, uno. Entonces se fue mutando, pero al final cuatro, tres, tres toda la vida ha existido. Simplemente cambian los jugadores, uno más rápido, otro más lento, otro, no sé, que hace mucha diagonal. El zurdo lo pone por el lado derecho, el derecho por el lado zurdo, y así sucesivamente. Pero igual es cuatro, tres, tres, por donde lo vean. No, y los sistemas son elásticos. Entonces hablamos de cuatro, cuatro, dos. Fácilmente se puede convertir en cuatro, tres, tres, un cuatro, cinco, uno, un cuatro, dos, tres, uno. Así es, depende de las características de los jugadores dentro de la cancha. Exacto. Y la función que cumplan, claro. Los sistemas son flexibles. Así es. Pero bueno, ahí estaba observando, ¿no? Yo una vez pude conversar con Juan Dulzan, con una charla de horas, hasta las pilas, las baterías de la cámara se me acabaron dos o tres veces. Oye, más hablaba él que yo. Sí, pero se me habla. Oye, yo era el que hablaba del biotipo, el biotipo del jugador ecuatoriano, que era fuerte, que era de acá. Y bueno, ahí me estuvo conversando un buen tiempo, ¿no? El profesor. Tres horas. Tres horas, imagínense. Tres horas. Pero Wilson, seguramente has de haber escuchado el trabajo de Miko Yossi allá en Chile. Sí, sí. Lo que hizo en Colo-Colo. Sí, por supuesto. De Bora Milutinovic también en su momento. También, en Estados Unidos. También lo conocí. Claro, ¿tú crees que Dusan vino con esa misma idea de Yossi, de Milutinovic? Vino con una idea súper avanzada acá al fútbol ecuatoriano y explotó nuestras riquezas técnicas, físicas, en cuanto a esos deportistas. Mira, yo analizando bien. Yo creo que Dusan Draskovi no solamente fue un buen entrenador, porque para mí, director técnico lo es cualquiera. Separa, tú paras 11, 12, 11 jugadores. Tienes unas 5 en el banco. Y en la actualidad tienen preparador físico, tienen asistente técnico, tienen un asistente del preparador físico, un asistente del asistente técnico. Entonces el técnico se sienta, le arman todo y el técnico te dirige. De hecho, años en el Manchester United estuvo Ferguson. Ferguson los veía los jueves o los miércoles cuando hacían fútbol y ya él era, llegaba y era el técnico. Entonces eso para mí es más fácil. Otra cosa es ser formador. Como tu forma de jugador, los jugadores son jóvenes. Entonces Dusan para mí es más formador que director técnico. Es más entrenador, porque los entrenadores son los que te entrenan, los directores técnicos son los que te dirigen. Entonces tienes que tener la doble función. Eres un director técnico porque diriges tu equipo, pero también eres un entrenador porque los entrenas, los preparas para hacer una determinada función la que tú quieres en la tucha. Y Dusan se dio al ser europeo. Yo creo que la diferencia entre el sudamericano y el europeo es que el europeo tiene claro dónde va y con quién va y qué es lo que va a hacer. Y planifica. Dusan tenía planificado desde el día hasta el... Dusan tenía planificado desde que nosotros llegábamos a la concentración y nos explicaba el trabajo que íbamos a hacer durante toda la semana. Y aparte de eso, Dusan se iba a Esmeralda a buscar los jugadores, se iba a Quito a buscar los jugadores, se iba a Fertiz a ver jugadores. Entonces, por supuesto, lo primero que hizo Dusan fue un censo. Empezó a darse tan resistente. Entonces él empezó a trabajar la resistencia con nosotros, mucha resistencia, porque él decía que la velocidad que nosotros teníamos, al mantenerla más tiempo, sufría más el otro. Porque éramos rápidos, sí, pero no éramos resistentes. Lógico. Entonces tú haces un jugador rápido y encima que es rápido y resistente, te corre como Antonio Valencia. Te corre ocho veces, no sé, pues te hace un sprint de 60, 70 metros y te las hace ocho veces, no sé, pues en 40, 50 segundos o en un minuto y medio. En minuto y medio y tú ya al sexto pique ya no lo quieres ver más tú, ¿no es eso? Entonces eso hizo, eso hizo Dusan. Se vio nuestra alimentación, se involucró en la gastronomía, que era lo que comíamos. Entonces Dusan hizo algo importante que la gente no lo sabe, la gente ni siquiera tiene idea. Pero Dusan a nosotros nos enseñó a comer, nos decía que eran los aminoácidos, los carbohidratos, en qué se convertían y todo eso. La charla de Dusan, como conversó contigo, con nosotros conversamos. Ya nosotros nos teníamos todo el día conversando. Pero todos nosotros, yo principalmente hoy, gracias a Dios, por haberlos conocido a Dusan. Y la mayoría de los que estuvimos con Dusan Draskovic, nos retiramos tarde. Yo me retiré a los 40 años, Iván Hurtado como a los 39. Creo que Iván, hasta ahora, lo estaban llevando de Brasil a jugar un equipo de segunda categoría. el tanque Hurtado tuvo como hasta los 38, 39, Gavica, el pavo Noriega y unos se retiraron porque se quisieron retirar, no porque los estaban obligando, simplemente no querían seguir jugando. Pero yo creo que Dusan nos dio mucha vida útil, nos trabajó bien y por supuesto nos hizo conseguir cosas para nosotros importantes. Entonces el trabajo de Dusan fue integral. Sí, tal cual. Sí, integral. Exacto. Fue un trabajo integral, ¿no? Dusan era el preparador físico. Dusan era el técnico. Dusan era el asistente técnico. Dusan era el nutricionista. Dusan era hasta el doctor en una de esas. Hasta el doctor, sí, también. Porque nos decían las lesiones. Nos decían las lesiones por qué se daban las lesiones. Cuando te, por ejemplo, los descarros que teníamos. Por ejemplo, cuando tú te empezabas a lesionar muscularmente nos decía que nos hacía falta más resistencia. ¿Cómo más resistencia si es una lesión muscular? Porque el músculo se defiende cuando está cansado. Entonces cuando está cansado si tú vas a correr lo primero que hace o se contractura o se desgada para no seguir corriendo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Resistencia. Porque así tu músculo se hace más elástico, aguanta más y todo ese tipo de cosas. Entonces, era, era, era Dusan, lo malo de Dusan es que era tan, tan apasionado que a veces iba conduciendo y te iba hablando de fútbol y te sacaba la pizarra para decirte cómo ibas a ahogar en la semana. Y yo, a veces, cuando no tenía auto pasaba por la vía Daule recogiéndome, yo le hacía seña y me llevaba cuando estaba en Barcelona. Porque él dirigió Barcelona y yo estuve en Barcelona cuando Dusan dirige. Y yo le hacía seña y me llevaba y me decía tú en esta semana necesito lateral izquierda. Tú vas a lateral izquierda. y me decía tienes que hacer esto y sacar a la... Profe, mira adelante que vamos. Sí, tranquilo. Mira, tú vas a por acá, por acá y yo más miraba enfrente para no chocarme. Pero era... Se puede estar chocado el profe, oiga. Oiga, no, no, no. Oiga, esas charlas con el profesor, tomarse un café, el café se hace eterno, oiga, se hace eterno. Se hace eterno. Sí, sí, sí. Tuve que llevar pilas de repuestos ese día que comenzamos con el profe. Con Dusan. ¿Qué anécdota especial tienes con él? Una de esas que son mundiales, de esas que no te vas a olvidar nunca. No, mira, con Dusan tuvimos muchas, lo que pasa es que Dusan también, nosotros, nos crió un poco de iletrados, veníamos unos de Esmeralda, otros de del Batallón del Suburrio, otros de Manaví, otros de Manta, veníamos con nuestras cosas. Entonces, Dusan, muy silvestre, por decirlo así. Muy silvestre. Llegó Dusan y nos domó un poco. Entonces, nosotros hacíamos, de verdad que hacíamos muchas tonterías. Y Dusan, no nos sabíamos vendar a algunos, algunos llegábamos, llegábamos tarde, otros, bueno, pero, con Dusan realmente yo pasé muchas anécdotas. Con compañeros, cosas dentro, porque eran cosas, íntimas, que uno las cuenta y quizás no, no hay cómo entenderlas, porque eran cosas de mí, y así, y al final, Dusan terminaba fastidiado, nos botaba, después al segundo día te llamaba que tenías que venir. Entonces, una, una serie, con Dusan se la pasaba ahí. No, sí, sí, el profe, una gran persona y bueno, un muy buen profesional también, sí, sí, Dusan Draskovic, ¿no? Creo yo que fue, fue el que, el que puso, el que puso el ladrillito, el ladrillito inicial para lo que vino después. Yo lo veo así, de esa manera, porque muchos dicen, el bolillo, que él clasificó el primer mundial, pero nadie se acuerda de Dusan Draskovic y las bases que él sentó. Y el bolillo vino a cosechar algo que ya estaba, que estaba sembrado, tú no, es, primero vino el trabajo de Dusan Draskovic, luego de eso vino el Pacho Maturana, recuerda. Exacto. El Pacho Maturana también hizo un profundo trabajo con nosotros. Lo que Dusan ya nos había nosotros preparado atléticamente y el Pacho Maturana empezó a hacer trabajo táctico, con nosotros. De hecho, mira los rondos que se hacen ahora, nosotros lo hacíamos con el Pacho Maturana. Nosotros hacíamos rondo de una hora, hora y media, nosotros teníamos que cambiarnos y todos ir al torito que nosotros le llamábamos, que ahora le llaman rondo, que es lo mismo que los loquitos, los toritos, pero ahora técnicamente es rondo y si tú en un equipo o en un país no dices rondo, tú ya estás, eres entrenador anticuado. Pero eran toritos, eran loquitos. Y con el Pacho Maturana hacíamos cuatro contra dos, lo que sí hace ahora, cuatro contra dos, tres contra uno, uno contra uno, los duelos que nosotros veíamos que se hacen ahora, se hacían duelos en esa época. Entonces, para mí, Duzan Traskovi y Pacho Maturana tuvieron mucho que ver en la clasificación, porque yo te puedo nombrar jugador por jugador y yo no creo que Capurro sea menos jugador que Guerrón, el surdo, el lateral izquierdo. Raúl, claro. Que Raúl Guerrón. Yo no creo que los centrales, por ejemplo, la sombra espinosa sea mejor, por ejemplo, que el pavo Noriega. No creo que haya sido mejor que Alberto Montaño. No creo que haya sido mejor que Bayron Tenorio. Claro. Montanero. Yo no creo que los volantes entre Julio César Rosero, yo vi extraordinarios jugadores, el mismo Aguinaga. Yo creo que Aguinaga no fue al Mundial, Yo no recuerdo. Sí, sí fue. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, hubo jugadores que en mi época, Gavica, el Fretón Muñoz, que desgraciadamente se fue, y muchos jugadores que tendrían que haber estado en un Mundial y no fuimos porque a mí me hizo y me dicen, bueno, ¿cuál era la diferencia entre antes y la vez que nosotros clasificamos al Mundial? Claro que había mucha diferencia. Argentina, Maradona, Batistuta, Chamot, Redondo, Sensini. Yo te puedo nombrar de memoria los jugadores que tenía Argentina. Atajaba Goicochea, estaba Chamot. Entonces, tú podrías, tú puedes, tú puedes nombrarlo a todos, de Paraguay, acuérdate de Paraguay, el Toro Acuya, Cardoso, y todo ese tipo de jugadores. Chilaber, Uruguay, Gamarra, o sea, todos jugaban en Italia, en España, varios, y España, por lo general, jugaban más en Italia. Te nombro a Uruguay, a Colombia, ¿recuerda a Colombia? Ter Rincón, el pie de Valderrama, el Estrelles, el Dragón, por eso, entonces, estaba Esprilla, Rincón, jugaba el Palomo Zuriaga, entonces, Lionel Álvarez, yo te podría nombrar, Brasil, Brasil jugaba Cafú, recuerda, antes de Roberto Carlos, Leonardo, todos esos jugadores jugaban en Italia, no recuerdo bien en la Fiorentina, jugaba Rivaldo, jugaba Ronaldo, Tafarel, Romario, Ronaldinho ni siquiera estaba, entonces, tú me dices, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era ni más ni menos esa, que los nuestros eran buenos, pero los otros eran unos monstruos de su vida. Y ahora, por supuesto, y ahora, nos tocamos con la gracia de que había una época de transición en la selección y Paraguay ya no era el mismo, Uruguay no era el mismo, Argentina no era el mismo, Chile estaba en una época de transición, entonces, por ende, no le quito ningún mérito a la selección del Ecuador, no digo que haya sido específicamente por eso, porque se hizo un buen trabajo de base y después se logró el objetivo que es clasificar con el empate que tuvimos con Uruguay en el primer mundial que hizo el gol Iván Cabieres, claro, pero, también hay que ver contra quién te enfrentas, entonces, en esa época la diferencia estaba por allí, pero ahora, por supuesto, hubo la chance y, bueno, gracias a Dios, el jugador termina clasificando a dos mundiales, que por ende, uno por uno, tú los puedes ver, no creo que hayan sido mejores jugadores que los que yo conocí, con respecto de todos, por ahí Antonio Valencia, por ahí, no sé, pero no creo que todos, no con los jugadores que hubo antes. Sí, cuéntanos un poquito, Wilson, de esa primera etapa en Barcelona, año 94, Dusan, era el entrenador del equipo canario, había un buen equipo ese año en Barcelona, mira que hace unos días conversé con Jaime, el Kaiser Pizarro, estuvimos conversando, Jaime Pizarro estuvo en el año 94 en Barcelona, sí, ah, el chileno, el volante de Colo-Colo, claro, que era extraordinario, fui compañero con él, fui compañero con él, sí, decía en su momento Isidro, perdí 600 mil dólares con Jaime Pizarro, y le dije que se vaya, y esa pregunta yo se la trasladé a Jaime Pizarro, me dijo, no, bueno, él hizo una pregunta, y iba a haber reducciones a los años, y opté, yo opté por salir, yo opté por salir porque no me convenía, pero Isidro también tenía esas cosas, cuéntanos un poquito ese año 94 en Barcelona. Miren, en 94, yo era, era bastante joven, y aparte de eso, Barcelona también era equipazo, los jugadores que había en Barcelona eran extraordinarios, de hecho, yo, hasta antes de ir a jugar a Barcelona, todos eran mis ídolos, yo, mi ídolo era Bayron Tenorio, era Alberto, Montaño, este, estaba la turbina Avilés, estaba, este, Nixon Carcelén, Héctor Carabalín, entonces, realmente Barcelona estaba Insúa, Rubén Darío Insúa, yo recién, todos los días me levantaba a ver jugar a Rubén Darío Insúa, y después, después de un día era compañero con él, Alfaro Moreno, Chino Gómez, Raúl Noriega, los Ceballos, entonces, todos esos jugadores, en esa época, igual era, nosotros éramos mucho de guardar respeto y de respetar a este tipo de personas, estaba Montanero, estaba el Patucho Alcibar, estaba este, Tony Gómez también estaba, ¿no? Estaba Tony Gómez, estaba también Quisarro, Jaime, entonces nosotros en esa época había un equipo bastante importante, pero, yo creo que a nosotros nos faltó, hubo muchos conflictos, ¿no? Porque había jugadores bastante importantes, había muchos conflictos entre, por ejemplo, esa era la época de blanco y negro, había más negros que blancos, más blancos que negros, los blanquitos andaban por un lado, los negritos por otro lado, entonces hubo muchos... Ese año, ese año, ese año, Wilson, ¿es en los Black Power? En los Black Power, pero antes de eso, yo llegué, ya estaban, ya instaladas las bandas, ya había, ya la banda estaba, yo fui parte, me adapté nomás, llegué, y te tienes que ir nomás, ¿para dónde vas? Tienes que ir para donde te convenía, no te podías sentar, de hecho, mira, tú te subías al bus, en el bus tenías que ir mirando a dónde irte a sentar, no te podías sentar adelante porque era uno y tenía que ser de en medio, si es que te daban chance y atrás, bueno, atrás eran los Black Power, así que, yo como era primo con Héctor Carabalí, me conocía con Mayron de la Selección, con Montaño, entonces, ese era, ese era mi grupo, pero te tienes que ir adaptando nomás, pero sí hubo muchos problemas internos, bueno, después del 95 llegó, eh, llegó, el Toto Capitano, que fuimos campeón con el Toto, pero por supuesto hubo muchos problemas también, había problemas internos, pero lo bueno es que él, eh, nos concilió, de alguna forma, eh, usó su sapiencia para que nosotros nos juntemos para ganar, aunque no nos hablaba, de hecho había algunos que no se hablaban, muchos jugadores ni siquiera se veían a esa palabra, pasaba por ahí cerca buenos días y ni nada, ni bola te paraba, pero se consiguió el objetivo de ser campeón. Oye, y ahí en la cancha, ¿cómo hacían entonces? Bueno, si no se miraban, no te saludaban, o sea, no te saludaban, pero jugando te daban la pelota, el que estaba mejor. Mira que hubo un conflicto, no sé si recuerdas, en Boca, el lío entre Palermo y Riquelme, que tampoco se saludaban, yo conocí argentinos también, en River estaba Tucio y había otro central que tampoco se hablaba, o sea, yo tengo anécdotas, bueno, yo jugué también en varios clubes y había unos que no eran ni siquiera mis amigos, ni siquiera los nombraban, ellos tampoco me nombraban, yo jugué en Deportivo de Cuenca, también hubo problemas internos y no te saludabas, y ahí ganabas, ganábamos todo, y el día lunes te encontraba, cada uno hacía su trabajo como correspondía, por supuesto que el profesionalismo da para eso, para uno cumplir con lo que le corresponde y después chau, nos vemos y al otro día nos encontramos. Y en las concentraciones, bueno, también imagino que no les tocaba, bueno, compartir por ahí la misma habitación o algo, ¿cómo? Porque mira, los entrenadores sabían los conflictos que había y aparte de eso los jugadores tenían parejas, por ejemplo, yo nunca me concentré con Noriega, yo con Noriega nunca tuve problema ni nada, pero se concentraba, por ejemplo, con Gavica, Noriega y Gavica, se concentraba el enano Alcibar con Montanero que eran yuntas, se concentraba, me acuerdo, el borrego Macías con otro, Aviles con otro, con la turquina, me concentré varias veces, me concentré con el Espartaco Mendoza y de ahí más mis panas eran Héctor Carabalí que era mi primo, más me concentré con Bayron Tenorio, que Bayron Tenorio hizo como el papel de padre, me enseñó los primeros pasos a dar como figura, los primeros night club y todo ese tipo de cosas, pero, pero bueno, bueno para, entonces, pero, pero todos llevábamos la fiesta en paz, al final, al final la idea era que el club era más importante que los jugadores, ¿no? siempre se estuvo claro que Barcelona era más importante y los clubes que yo estuve, tanto Barcelona como este. ¿Te cambió la vida Barcelona, Wilson? ¿Le llegaste a agarrar cariño, amor a esa camiseta? Sí, por supuesto, me cambió la vida, no puedo, no, de verdad, sería injusto de mi parte negar que cuando a mí no me conocía nadie, bueno, Calvin y el perro me movía el rabo cuando me veía, pero cuando pasé de un rato a Barcelona ya todos eran mis amigos, ya en la esquina me saludaban, yo recuerdo que me iba en La Pascualeña a entrenar al Estadio Monumental y me iba en La Pascualeña, me quedaba ahí afuera y esperaba a quien pasaba y le hacía dedo para que me lleve al entrenamiento, pasaba Gilson de Sousa, a veces pasaba el mismo Alberto, pasaba Duzan, que Duzan, yo al que pasaba le hacía dedo o al que me veía me llevaba y un día pasó el ingeniero, no recuerdo el nombre que se hizo después amigo mío, que cuando fui a Guayaquil lo saludé, en esa época el ingeniero Carlos Rodríguez ¿no era? No, no era el ingeniero, antes de él había otro, no el ingeniero Carlos Rodríguez no, hubo, bueno no recuerdo, si me recuerdo te lo nombro porque después yo lo quería mucho porque igual hizo una buena función, él llega, va pasando y me ve a mi parado ahí afuera, me hace seguir y me hace subir y Wilson me decía porque Duzan Duzan y no podía decirme Wilson porque no sabía muy bien lo nombre, me decía Wilson entonces él me decía Wilson también, oye Wilson ¿y por qué no? me dice ¿dónde vive tú? yo vivo en Pascual este ingeniero me dice sí, pero tú estás en Barcelona ahora, jugadores de Barcelona ¿cómo no puedes tener un auto? ¿dónde voy a tener auto si ni siquiera conduciste? me dice mira, nosotros teníamos en esa época había la empresa que auspiciaba a Barcelona era la FIA que estaba Isidro Romero Cargo entonces el ingeniero que pucha que me olvidé el nombre ni recuerdo me dijo ¿sabes qué Wilson? mira anda el día lunes hasta la oficina andate por ahí por el policentro me recuerdo que eran las oficinas de él fui al policentro me senté y de ahí me llevó a otra empresa y de ahí me dieron un Fiat espacio para que yo maneje imagínate yo vivir en Pascual vivir en la forma que vivía después ya me iba en la Pascualeña después tienes un vehículo que Fiat Uno en esa época eran Fiat Uno y me cambió la vida ya te saludaban todo el perro me movía la cola y así sucesivamente y así que cambió mi vida realmente en todo sentido ya te conocían en la esquina ya te veían donde ibas te conocían Octavio Hernández él no era ese ingeniero no 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 es que nos hicimos bastante amigos yo lo conocí ahora siempre está en Rolando estuvo cuando estuvo River de Ecuador él estuvo como ahí algo tenía que ver después conocí al hijo yo conocí a los hijos de él se hizo bien amigo mío pero no no recuerdo pero es bastante jovencito no figuraba tanto también me gustaba por eso que era bastante bajo perfil era bien educado buena persona se portó súper chévere conmigo mira que después vas a MLE bueno me dices que Barcelona te cambió la vida definitivamente sí Barcelona es el equipo popular el equipo grande el equipo que arrastra mucha gente llegas a MLE Wilson en el 96 ¿con qué te encontraste ahí en el MLE? MLE mire MLE lo bueno de MLE que yo había estado en la selección sub-23 y yo ya era amigo del Cuchillo Fernández era amigo de Danes Coronel de hecho yo en esa selección cuando me cuando nací Neme compra a Máximo Tenorio a Iván Hurtado lo compra a Danes Coronel lo compra compró como 5 o 6 jugadores yo también iba dentro del combo ese pero yo le pertenecía a Calvi recuerda entonces el ingeniero Villací era barcelonista y parece ser que el ingeniero ya había dado su palabra que el Barcelona el primer movimiento que yo haga iba a a Barcelona entonces yo ya conocía jugadores de MLE por eso es que yo no fui a MLE antes yo tendría que haber ido del 93 a MLE y no fui por esa razón porque el ingeniero no quiso y por eso fui el 94 a Barcelona no quiso y de ahí fueron estos entonces yo ya me conocía con los de MLE la mayoría y cuando fue MLE por supuesto fue estar en mi casa los conocía me saludé lo que sí la hinchada que era la boca del pozo que ahí estaba recién organizándose no me querían tanto porque venía de Barcelona entonces cuando cuando yo salía a calentar yo estaba en la selección y cuando salíamos a calentar siempre salía en el banco estaba el 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 bebé Castelnobl estaba entrenador él fue el que me llevó a MLE y cuando yo salía a calentar me gritaban no, no a eso no lo puedo me gritaban a veces me decían cambios y gritaban contra ¿no? como que no estaban de acuerdo pero igual terminé siendo aplaudido por ellos saludado por muchos de hecho varios de la boca del pozo me han escrito me llaman terminé pasándola bien o sea de todas maneras con el trabajo que hice siempre lo bueno mío es que aunque no entendía el fútbol aunque no me interesaba era bastante como bastante responsable con lo que hacía aplicado aplicado a mí me daban cierta función me decían Wilson tú vas a entrar de lateral izquierdo lo hacía de central por derecha lo hacía de lateral derecho lo hacía entonces me fui ganando mi espacio y por supuesto faltaba un jugador tenía que ir yo de titular entonces lo vendieron iban hurtado al Celaya después lo vendieron a Máximo Tenorio a Vasco da Gama y faltaba un central un defensa central pero lo bueno que en Calvi yo había rotado había jugado en todos los puestos iba pasando por los puestos nosotros Jorge Boloña y Alex Caldaferri nos enseñaban a jugar en los puestos lateral izquierdo lateral derecho perfil izquierdo perfil izquierdo a utilizar la frente como frontal a usar los parietales parietal izquierdo parietal derecho entonces te enseña donde estabas ubicado tenías simplemente que utilizar los perfiles nada más entonces aprendí los perfiles y con eso jugué en todos los puestos en el cuadro y mira que ahora último lamentablemente se nos fue el patucho coronel ¿no? sí una lástima una lástima de verdad algo algo inesperado sorpresivo pero qué lateral que era Danes coronel sin titubear y sin ponernos nerviosos podemos decir que Danes coronel debe ser uno de los mejores marcadores por derecha del fútbol ecuatoriano no sé qué experiencia estuviste tú con Danes en el MLE mira con Danes es otro con Danes Danes era un niño era un niño era un niño grande con Danes nos pasábamos riendo de hecho nosotros almorzábamos y todos queríamos irnos al lado del Danes coronel cenábamos y fuimos después con el patucho coronel nos íbamos a la habitación del patucho coronel a veces íbamos en el buble tapaba los ojos al chofer le apretaba los genitales él conduciendo y no sabía qué hacer el tío no sabía qué hacer si no estaba agarrando a soltar el volante el patucho coronel era decía cosas sin sentido y nosotros nos cagábamos en la risa nos pasábamos pegando la risa con coronel y aparte de eso coronel era bien caía bien porque no no era era bastante inocente en las cosas que así decía era inocente era más inocente hacía cosas para inocencia y las bromas que le hacíamos cantaba y no catinaba la canción le cambiaba las palabras a las canciones las letras a las canciones entonces por supuesto le decíamos no así no no dice si no así lo dice varias veces fue me acuerdo una vez que fue una de las anécdotas que viste que cuando van a matricular los carros a principio de año están llenas todas las cuestiones y no hay dónde matricular el vehículo pasamos por la vía dable y ven en un colegio el Espíritu Santo matrículas abiertas matrículas abiertas pero del colegio entonces el patucho se había metido con el carro a matricular el vehículo le dice qué cosa si vengo a matricular qué cosa no pues si matrículas abiertas pero son personas esto es un colegio acá se matricula la gente los vehículos no cosas así pero el patucho era patucho era un show era un gigante en la cancha era muy rápido fuerte resistente el patucho nosotros teníamos que pararlo porque así cuando hacíamos los intervalos iba adelante era imposible pararlo y el patucho por supuesto tenía la resistencia que tenía la fuerza que tenía y bueno el patucho qué pena de verdad fue una lástima yo estuve mal como dos o tres días acá muy mal por él porque fue alguien que lo aprendes a querer porque vuelvo a repetir te pasabas riendo con él te ibas a sentar al lado y eran anécdotas tras anécdotas risas tras risas y no parábamos de reírnos MLE fue un gran grupo en esa época Pachito Coronel Eduardo Smith también eran ídolos míos jugadores muy queridos de verlos jugar el cabezón Fajardo yo quería ser por ejemplo como volante como Fajardo Fajardo era un extraordinario jugador el tanque Hurtado Iván Hurtado Máximo entonces igual te ganas el respeto de la gente y por supuesto también por el respeto que uno les tiene pero Coronel entre eso era un jugador muy querido entre nosotros como jugadores uno dice Danes Coronel uno dice Pagner Rivera uno dice Ulises de la Cruz uno dice Chino Gómez estamos hablando de marcadores por derecha increíbles y Danes Danes era sensacional Danes era sensacional ¿fuiste amigo de Morales también? de Carlos Ruiz sí sí también en MLE en MLE en MLE y en Barcelona en Barcelona también en el 94 estuvo en 94 sí sí creo no no lo pudo bien ya había salido para Independiente ya había salido claro yo lo tuve ah no en la selección en la selección del Ecuador en la selección del Ecuador era fui compañero con Carlos Ruiz después fui compañero en MLE con Carlos Ruiz Morales tú sostienes que Carlos Ruiz Morales fue el mejor alquero que dio este país no habrá otro como Carlos Ruiz mira yo no yo no sé si mejora pero yo creo que José Francisco Ceballo también nos dio gloria José Francisco Ceballo yo lo vi atajar yo lo tuve como compañero es que es difícil por ejemplo evaluar a otros que yo vi nomás yo no sé cómo entrenaba pero Jacinto Espinosa el mismo Carlos Ruiz Morales Ceballos el Espartaco Mendoza el Espartaco también por supuesto arquerazo entonces igual en esa época para mí habían varios buenos arqueros estaba Edwin Ramírez que también salió pero Carlos Ruiz en la época era el mejor arquero en ese tiempo después de él que Carlos Ruiz empezó a bajar apareció José Francisco Ceballo peleando cuerpo a cuerpo con Jacinto Espinosa pero después por supuesto José Francisco pasó después que fue a Liga Equito quedó campeón de la Copa Libertadores y yo creo que Ceballo dejó un legado pero Carlos Ruiz está entre no sé entre primero segundo tercero arquero de toda la historia del país es lo que yo puedo decir pero Carlos Ruiz Morales aparte de jugador Carlos Ruiz era excelente como persona como compañero tenía mucha altura para discutir era bastante educado bueno y tenía esas cosas que tú que se ganó el respeto entre jugadores Carlos Ruiz era bien respetado entre nosotros como futbolistas y es difícil ganarse el respeto entre futbolistas por supuesto la gente no lo sabe pero ya cuando tú te ganas el respeto de tus compañeros ya eso yo creo que queda bien pagado el hecho de que te saluden o no te saluden en la calle yo creo que lo más importante es ganar los compañeros Wilson fuiste bicampeón con el MLE fuiste bicampeón con el equipo millonario pero tuviste de técnico a Sevilla Rodolfo Mota ¿es verdad eso Wilson que Don Omar que en paz descanse le hacía las alineaciones del profe Sevilla? Mira no tengan problemas usted Mira porque yo creo que no tiene nada de de malo cuando cuando tú tienes un equipo el equipo tiene que funcionar como tú crees que tiene que funcionar es lo mismo que hacen Asigneme ahora Asigneme contrata a los entrenadores contrata a los jugadores dice este no me gusta este no me gusta tienen algún tipo de injerencia entre lo que hacen y no hacen porque al fin y al cabo es tu empresa ya entonces una de las cosas que decía Omar Quintana se lo hizo no solo a Sevilla ya lo hizo con con Luchito Grimaldi con Carlos Torres Garcés ahí hubo uno sí que no que le pararon la mano que fue el profe brasileño Paulo Maza también el profe Rodolfo Mota también lo paró el profe Rodolfo Mota le dejó votar como dos o tres charlas a mí un día me empezó a molestar porque te acuerdas cuando Traverso llegó y Traverso hizo los goles entonces dos goles que es clásico sí dos goles que es clásico entonces claro nos ganaron en el campo y creo que dos unos quedaron entonces yo Alfaro está de espalda y yo sé que Alfaro Moreno había sido compañero conmigo en Barcelona entonces Alfaro Moreno está de espalda y yo sé que Alfaro es sur al ser surdo lo primero que hago es perfilarme para el lado por el lado derecho mío surdo de él para que no patee al arco porque él es surdo entonces yo me le paro detrás pero del lado de la izquierda entonces a lo que él me ve él gira para el otro lado y lo ve a Traverso solo y le da la pelota a Traverso y Traverso es el gol entonces me echaba la culpa a mí porque decía que yo era el culpable y era la chacotada porque se ponía a redemedarme como yo así a mí el palito lo decía ándate mijito para allá hazte para acá entonces el Pablo Massa el primero fue con Pablo Massa Pablo Massa en esa época se le enojó y se le iba lleno porque no puede así a los jugadores bueno y ese tipo de cosas entonces él lo que decía era que él el entrenador antes de contratarlo le decía mira hermano yo no te voy a poner la alineación pero yo te voy a sugerir a quien pone y él decía siempre él decía siempre no yo le sugiero ¿no? entonces él bajaba el primer tiempo y el partido estaba 0-0 1-1 y él quería un cambio y bajaba y decía oye ¿sabes qué viejito lindo vas a jugar a este? no hermano yo te estoy sugiriendo lo que estoy diciendo entonces te estoy sugiriendo que lo hago jugar y al final tenía que hacer lo que lo que quitar a mí el último partido que jugamos con con Nacional no me hizo jugar no quería que yo juegue titular porque decía que yo era vendido que me había vendido para Ligue lo que pasa es que los de Ligue Ligue me habían llamado para llevarme como que hubo un nexo para yo ir porque ya estaba sonando que yo iba a salir de mi ley entonces tuve varias conversaciones con varios equipos entre esos varios equipos de Quito y por supuesto de Guayaquil con Barcelona también Barcelona le dije que no porque no quería irme o sea Barcelona y después de Melee a Barcelona quería irme a un equipo y después volver entonces parece ser que se enteró que yo había tenido algo que y cuando iba a la final me decían no sabes que yo claro me llamó la atención que yo no titular creo que fue Minei Zambrano titular con Poroso entonces me dejan de suplente bueno yo no le dije nada yo estaba enojado y claro estaba fastidiado y estaba Sevilla era el entrenador y por supuesto no me hizo jugar después que terminó el primer tiempo se lesionó Poroso Poroso sí creo que Poroso se lesionó y de ahí tuve que entrar yo Poroso hizo la chilena con Auca sí Poroso salió y yo tuve que entrar entonces me fue a convencer me habló mira miñito lindo por favor quiero que juegue yo me ofrecí un premio como de 5 mil dólares por ser campeón yo te voy a pagar a ti y la verdad que no me quedamos campeones y no me pagó pero él decía lo bueno que él les decía a todos y decía delante de todos yo no coloco a ningún jugador no pongo ningún titular yo les sugiero a los entrenadores esa sugerencia ya parecía a una obra sí por eso ya él sugería y terminaron haciendo lo que él quería ¿Qué equipo fue mejor para ti Wilson? ¿El del 2001 o el del 2002? ¿Mejor? Mejor sí mejor más completo de verdad que no recuerdo bien porque éramos casi lo mismo o sea no cambiamos mucho no había mucho cambio porque eran los extraterrestres que estaban entonces estaba Carlos Alberto Juárez estaba de los más adultos era Augusto era yo y y no recuerdo otro más no recuerdo otro más pero no había tanto no hubo tanto como tanto cambio no hubo o sea eran casi me parece que eran los mismos el pelado Wellington Sánchez estaba Candelario Otilino Walter Ayobin Richard Borja también Richard Borja Hidalgo Aragón no cambiamos mucho yo creo que estuvimos bien y los dos torneos fueron bastante sufridos tuvimos mejor en el 2002 tuvimos mejor porque ahí el torneo nosotros lo trabajamos para llegar y llegamos a la final el otro nosotros llegamos por la misericordia de Dios llegamos a clasificar no sé qué pasó y llegamos ahí y y contra Aucas que Porosito hizo el gol de de chilena que llegamos ahí no sé cómo a la liguilla y de ahí ganamos y nosotros también teníamos menos puntos quedamos campeón con un punto hubo un gol de Poroso en esa jugada ¿cómo? hubo un gol de Poroso en la chilena no yo estaba atrás de Poroso porque yo subía siempre iba a los cabezazos y en los dos goles cuando hace el cookie water el primer gol de cabeza yo estaba atrás de Juárez porque mi posición era entre Juárez y Poroso siempre y a veces Juárez te decía yo voy delante tú andas detrás mío y Poroso iba detrás mío o si no a veces Poroso iba primero yo segundo y Juárez tercero y así siempre éramos como los que teníamos un mejor juego aéreo entonces nosotros obstaculizábamos a otros nos chocábamos entre otros teníamos nuestras mañas para dejarlo a Juárez solo entonces en el primer gol cuando Juárez queda solo contra Nacional yo estaba atrás de Juárez pero yo tuve que chocarle a la marca Juárez entonces por supuesto que Juárez cabeceó primero que mí y en la chilena yo estaba detrás de Poroso yo iba a cabecear pero yo pensé que Poroso lo iba a dejar pasar se dio vuelta en el aire una acrobacia y chilena pero no Oxide no hubo contenido ¿se esperaban ustedes el resultado de Barcelona en el Rodrigo Paz? No ¿se esperaban ustedes lo de Nacional en Quito? No lo de Nacional no lo de Barcelona sí estaba dentro de lo probable estaba dentro de lo probable el tema era que el Quito le gane al Nacional que nosotros no creíamos que el Quito le iba a ganar al Nacional no había por dónde y el Quito al final le terminó ganando al Nacional y también entre esas que Quintana tenía sus cosas los partidos eran a la misma hora todos y a nosotros nos hizo retrasar a nosotros no, ¿sabes qué? nadie sale que para acá hizo relajo ahí en el Camerino y nosotros no salimos y creo que salimos dos o tres minutos después que ya estaban iniciando los partidos salimos como dos y esos tres minutos por eso es que nosotros terminamos antes cuando termina el Partido Nacional con Deportivo Quito nosotros ya sabíamos el resultado y cuando nosotros íbamos ganando nos faltaba el resultado de Barcelona con Liga de Quito pero nosotros dentro de nuestro presupuesto estaba nosotros terminar después de ello sabiendo los resultados porque Quintana por supuesto con una pillería nos hizo aguantar dos o tres minutos que tenía sus grandes cosas Don Omar no, sí, sí Don Omar también se nos fue se nos fue ha sido una gran gran dirigente así te pregunto Wilson quizás te voy a meter en un problema con esto Nacik Neme u Omar Quintana para Wilson como dirigente no, mira este los dos son diferentes los dos son diferentes yo creo que este tipo de personas hay que tienen sus cosas pero hay que disfrutarlas Nacik Neme para mí es un caballero un señor Nacik Neme es un tipo bien organizado cuando yo llegué a ML él estaba después se fue estaba el doctor Aspiazzo después llegó él y después lo conocí a Omar Quintana pero para mí Nacik Neme es un tremendo dirigente empresario pelea por ML deja hasta su familia de lado por ML y Omar Quintana también tenía sus grandes cosas pero yo no no podría decir este o este para mí los dos son grandes grandes dirigentes don Omar que más descanse y aparte de eso los dos tenían una particularidad que era luchar por ML o sea los dos daban la vida daban la vida don Omar que desgraciadamente no está y Nacik Neme por ML se mata o sea va pelea entonces por supuesto los dos son distintos no hay como compararlos Nacik Neme es más tranquilo se mete el mes Quintana pasaba metido con nosotros en el tamerín tres horas de charla y todo ese tipo de cosas pero los dos son sumamente diferentes y mira que no no se llevaban bien no tenían una buena relación hasta lo último pero sí, sí lo supe yo estuve en Ecuador cuando hubo una presentación que fui por ML y también vinieron jugadores de otras épocas y todo pero pero bueno esos son temas de ellos como dirigentes así como nosotros los jugadores tenemos problemas entre unos con otros también los dirigentes tienen sus cosas claro claro sí, sí definitivamente Wilson después Deportivo Cuenca en Deportivo Cuenca ¿quién tuviste de técnico? Ramiro Ramiro Blacud la selección boliviana en su momento sí, sí la selección boliviana mira que yo en esa época yo salí de ML salí de ML y yo ya tenía mi contrato libre iba yo tenía un acercamiento con Olimpia de Paraguay iba a ir a Olimpia y y al final Deportivo Cuenca terminó pagando más que mí porque me llama mi Ramiro Blacud y me dice ¿sabes qué es Wilson? porque el doctor Neira cuando yo iba a ir a cuando ML me iba a contratar a mí que yo salía a Barcelona a mí me llamaron del Deportivo Cuenca yo estaba concentrado en la selección del Ecuador y me llaman recibo una llamada a la habitación y me pasan mira te llaman contesté y era el doctor Neira me recuerdo clarito el apellido y el doctor Neira me habla mira te hablo de Cuenca soy de Cuenca soy dirigente del Deportivo Cuenca y al final yo le dije mire yo le agradezco mucho pero yo no mando yo o sea tendrían que hablar con el dueño de mi pase en este caso la carta y así pero yo no quería ir al Deportivo Cuenca porque al final Deportivo Cuenca se sabía muy poco ya y yo había salido de Barcelona estaba en la selección entonces mis aspiraciones eran como más grandes y salir fuera del país y otras cosas y después que yo salgo de MLE me llama nuevamente el doctor Neira hola Wilson como estás soy dirigente hola doctor te acuerdas de mí sí doctor como no me dice mira yo te llamé y es como un sueño tener pie acá le digo mire doctor me quiero limpio Paraguay le expliqué porque yo he sido si tengo algo quien varios de ellos lo agradecen y yo también creo que hay que ser así yo soy bastante frontal y digo lo que tengo que decir y lo que siento y la forma que lo tengo que decir entonces yo le dije mire tengo esta posibilidad y entre esto y esto pero yo quiero ver voy a hablar con los de Olimpia entonces los de Olimpia Paraguay parecen que ofrecieron muy poca plata como 6 mil 7 mil dólares mensuales y a mí me ofrecieron una fortuna ir a jugar al Deportivo Cuenca la cosa es que Ramiro Blanco me dijo Wilson mira bájate porque yo quiero jugar con tres centrales y entre los tres centrales estás tú entonces yo quiero tenerte acá yo le dije mire profe Ramiro yo también para mí es importante ir pero realmente mire tengo me habían llamado de nuevo a Barcelona también me llamó Isúa pero como salí de Melee Directo no quise ir a Barcelona entonces quería irme a otro lado y al final terminé arreglando con Deportivo Cuenca mi buen contrato y relativamente a mí me fue bien no quedaron muy contentos los dirigentes porque justamente yo me lesioné dos o tres veces cuando nos tocó jugar contra el Melee yo en el Melee en el campo él me desgarré porque claro yo no había jugado en la sierra y ser jugador de la costa y subir a la sierra y entrenar sin jugar no era lo mismo es duro claro es duro claro entonces yo me lesioné y justo yo tenía yo siempre sufrí de la espalda por las concentraciones que tuve entonces a mí me infiltraba la espalda a mí me infiltraba el doctor Alcibar y me infiltraba la espalda entonces igual yo sufría mucho y tenía lordosis y un tipo de problema entonces yo tenía que hacer ejercicios de espalda tenía que levantar unos viejitos a cepillarme arrodillado y todo ese tipo de cosas entonces cuando yo yo tenía el problema y ellos pensaban que yo me estaba como haciendo pero en ninguna manera y después ya el último partido también era con MLE también estaba lesionado así que pensaron como que yo no quería jugar con MLE igual ellos sabían que yo estimaba MLE pero no tampoco no era para tanto para no querer jugar contra MLE cobraste todo en el Cuenca no no me quedaron debiendo una letra una letra una letra de cambio que yo la firmé eran como 11.000 o 12.000 dólares Pedro Peña era el gerente de partido y y ahí estaba Emilio Valencia y Emilio Emilio Valencia era el el presidente de la 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 entonces por supuesto yo quería cobrar cobrar mi plata porque aparte yo la había ganado y era yo creo que eran unos premios no sé algo así que nos dieran unas letras de cambio a todos para seguir jugando y yo en esa época era capitán ahí en Deportivo de la de la entonces después que terminó yo fui a hablar con Emilio Valencia y le dije mira tengo una letra y quiero cobrar y después hubo un careo en la Federación Ecuatoriana del Fútbol me denunciaron como que yo era ladrón como que yo quería robar no sé qué cosa entonces por supuesto que hubo un dime y te diré con Pedro Peña porque yo le dije que bueno como me trataron de ignorante y de ladrón y de hecho me amenazaron de suspenderme del fútbol si yo si yo seguía con la pillería esa que estaba haciendo y claro los dirigentes que estaban ahí también eran de Cuenca eran cuencanos los que estaban en la Federación y por supuesto y por supuesto que pensé que Emilio me iba a defender a mí y al final estaban en la misma oficina todos juntos tomando café y claro que yo iba a ser el perubicado entonces yo le dije bueno le di a entender que en este caso el ignorante no era yo el ignorante era él porque yo tenía una letra de cambio y si yo era bruto o era ignorante en este caso se estaba se estaba descubriendo que el ignorante o el bruto era él porque yo tenía la letra firmada entonces me dijo no lo que pasa es que te pagamos y no nos diste la letra por eso le digo eres más bruto porque como vas a darme la plata me vas a dar la plata y no te voy a dar la letra o sea no bonito por qué cabeza pasa entonces le dije Emilio mira trata de arreglar hermano porque yo me di cuenta que estaban poniéndose de acuerdo para no pagar entonces a la final se pusieron de acuerdo en pagarme en cómodas cuotas mensuales como 3200 dólares y 100 dólares por mes algo así entonces al final no sé ni siquiera recuerdo si me pagaron o no pero los 3000 pero no creo he de haber cobrado una o dos veces y no más pero bueno así es hay cosas y mira después regresas a Barcelona en el 2004 sí sí porque ya Insúa me había llamado Insúa era entrenador y volvió Insúa nuevamente y el próximo año ya habían hablado conmigo con el Deportivo Cuenca de hecho cuando nosotros íbamos a jugar un partido Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca Barcelona en Cuenca a mí me llamaron para tener una reunión para contratarme para el siguiente año entonces yo le dije mire yo por mi hay que ser correcto siempre hasta el final y si yo tengo una reunión con ustedes y mañana yo voy a jugar un partido y perdemos pasa algo que van a decir van a hablar cualquier cosa yo estaba en el Hotel Oro Verde en esa época concentrado y ellos llegaron allá entonces me llamaron yo le dije no yo no me voy a dormir con nadie si ustedes quieren después que termine el torneo hablo yo no quiero hablar con nadie y así fue Insúa me dijo mira Wilson me interesa que tú vengas yo había sido compañero de Insúa ya en Barcelona y él quería entonces le dije sí por supuesto como no así que cuando yo fui a Guayaquil a mí me llamaron de Mele el ingeniero Bonares me llamaron me reuní con el ingeniero Bonares bajé mi sueldo para ir a Mele le dije mire ingeniero entre esto y esto pero por supuesto Alfaro Moreno el presidente de la comisión de fútbol de Barcelona y entre Mele y Barcelona hubo una diferencia como de 2 mil dólares por el sueldo y los de Barcelona demostraron más ganas de querer que yo juegue por ellos entonces por supuesto me fui a Barcelona se llamó un buen equipo en ese año en Barcelona sí 94 y 95 tuvimos buenos equipos sí sí y bueno te hablo del 2004 te hablo del 2004 ese era un buen equipo estaba Chatroux sí era un equipazo morí imagínate un buen equipo ese de Barcelona ¿qué le faltó a ese equipo para coronar? no sé es que los manejos eran muy raros ahí tuvimos muchos problemas con entrenadores ¿te acuerdas? no sé si recuerdas que hubo mucho cambio de entrenadores por una cosa por otra cosa que tener un entrenador para Barcelona había también problemas con no sé si con dirigentes que este quería este entrenador el otro quería el otro ah habían jugadores que los había contratado un dirigente no otro entonces hubo como una serie de problemas internos que por supuesto no es una excusa tampoco porque al fin y al cabo los que juegan son los jugadores y los que tienen que ser responsables en la cancha los que juegan pero hubo una serie de cosas que no dejó que el equipo funcionara como debería funcionar pero tuvimos muy buen equipo en el equipo muy bueno si si bueno más o menos te citaba Wilson lo de el año 2004 2004 2004 si con con Chacrú Morillo si por supuesto 2004 si 2000 día 94 94 si 2004 2004 si si un buen equipo buen equipo el presidente era Leonardo Bore ¿verdad? si Leonardo yo todavía me sigo preguntando ¿qué pasó con ese equipo? mire conversaba con Chacrú hace unos días conversaba con Chacrú vía whatsapp y él me decía lo mismo teníamos un gran equipo no sé qué ocurrió qué pasó ese Barcelona debió ser campeón debió ser campeón ahí estaba Caviede estaba el malcriadito Paredes no 2004 2004 creo que no 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 era otro equipo era otro equipo el técnico de Insúa Insúa pero de ahí Insúa salió Insúa no tuvo mucho tiempo sí sí no 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 tuvo mucho tiempo después creo que fue capitano el negro Marcheta o no Marcheta Marcheta sí fueron pasaron varios entrenadores varios entrenadores sí pasaron varios entrenadores pero en esa época te pagaron todo de Barcelona Wilson mira en Barcelona yo el 2004 sí sí 2004 y 2005 el 2005 no me pagaron todo y después quedaron a pagarme pero yo le dije que no no quería cobrar y me fui creo que un mes o algo así porque igual una no era como tanto y otra me molestó el hecho de que hubo jugadores allí el 2005 hubo jugadores ahí que habían contratado que eran de habían pasado por MLE Coroso Danes Coronel el cuchillo Fernando Franklin Coroso Franklin Coroso por supuesto que a mí no porque yo estuve en Barcelona antes y después MLE y así sucesivamente entonces yo no era visible en este sentido como de MLE direct porque yo había jugado en Barcelona entonces como que Isidro Romero en esa época le echó la culpa a los jugadores que habían llegado de Barcelona de MLE y no porque este es Barcelona no es MLE pero si ellos los contrataron o sea año 2005 2005 porque cabeza pasa que por qué cabeza pasa que que tú tengas que contratar jugadores de de un del equipo vecino pero que han sido históricos y no contrata uno o dos contrata cinco entonces por supuesto la alineación la alineación era Coronel Augusto Poroso a veces yo y y no sé o a veces Franklin Coroso Augusto Poroso Wilson Carabell y otro más y Frickson Jor entonces más parecía la defensa de MLE que de Barcelona entonces se armó un lío y de ahí terminaron diciendo que había sido por culpa de los de MLE y de ahí un lío después los votaron Agustín Delgado también los sacaron sacaron un grupo como de ocho nueve como diez doce jugadores y a mí me dijeron que yo estaba que yo no estaba porque yo había cumplido con mi contrato correcto que había jugado que ellos no tenían nada y que posiblemente yo seguía el próximo año entonces en eso creo que Montanero quedó como interino como entrenador y de ahí estaba yo en la lista primero no estaba en la lista después estaba en la lista abajo también afuera y después me hablaban y vino el 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 Capi el Capi ¿cómo se llama? el Capi Pulso y me vino mira Wilson ¿sabes qué? tú no estás en la lista sí, sí, abajo estaba yo en la lista estoy en la lista no, pero mira no, discúlpanos igual yo nosotros queremos le dije mire Capi no, no quiero seguir tampoco no quiero seguir tampoco porque también me parece que es injusto que le echen la culpa a unos jugadores cuando todos hemos tenido la culpa así que le dije no, yo también yo también me quiero ir y mandaron un abogado para que resuelvan cada uno su problema me reuní con el abogado le dije no, mire tranquilo yo me voy igual yo no Wilson nosotros te vamos a pagar después que no sé qué no, le digo le firmo nomás el finiquito y está chau yo me voy y así quedé pero siempre he tenido buena relación con la gente de Barcelona con los dirigentes con la mayoría si no me llevo con alguno ha de ser por ahí pero son contados la mayoría gracias a Dios tengo buena relación ¿fue decepcionante para ti Wilson fue decepcionante el año 2006 en el MLE para ti no, no mira me enojó el hecho de que yo haya hecho todo el trabajo que hice porque mi lesión fue bastante grave yo me lesioné de la rodilla me cayó encima Marcelo Elizaga y prácticamente me rompió la rodilla derecha en su totalidad y fue como fue un milagro de Dios que yo caminara el doctor Alcibar me dijo Wilson Dios tocó mis manos y démosle gracias a Dios que vas a poder caminar jugar no sé entonces yo tenía la pierna flaquita tenía que inyectarme en el ombligo 35 inyecciones tenía que inyectarme una por día yo mismo y ya el ombligo lo tenía así de grande y ya no hallaba donde ponerme la inyección porque me podía dar trombosis me podía coagular la sangre y algo así entonces para eso tenía que colocarme las inyecciones me compré un gimnasio electrónico yo tenía ya yo viví en el lago de Capeira tenía piscina tenía gimnasio entonces realmente fue frustrante y fue difícil mi lesión y yo tenía un arnés desde la cintura hasta el tobillo porque yo la pierna no se me podía mover no se me podía mover ni para derecha ni para izquierda sino que tenía que tener la recta y yo tenía que dormir de esa forma y no podía yo duermo de costado no duermo como los muertos ni mirando para arriba no duermo mirando para arriba de costado duermo entonces era difícil para mí dormir así y yo me bajaba en la madrugada yo tenía un calefón prendía el calefón en la madrugada para poder caminar en la piscina y caminaba en la piscina y así sucesivamente y a los 4 o 5 meses yo ya podía caminar me puse un gimnasio electrónico empecé a hacer ya empecé a trabajar con el kinesiólogo y yo a los 6 meses estaba listo ya antes de clasificar a la liguilla entonces por supuesto me fastidió el hecho que el palillo Torres Garcés no me había tomado en cuenta estaba Peter Mercado y el otro era Guaraguayo que le decían Quiñones Quiñones no recuerdo el nombre Quiñones un zurdo que vino de Panamá fue a a ML entonces yo pensé jugar la liguilla por lo menos pensé jugar la liguilla porque todo el esfuerzo que había hecho y lo primero que me dijo el palillo cuando fue yo salí de la de la operación y bien me despertaba estaba ahí medio drogado y me dijo oye yo con una lesión menos que esa me retiré y yo que aliento me da profe pero bueno me repuse y luché por por jugar ¿me entiendes? entonces por supuesto que fue doloroso para mí y frustrante el hecho de que haya hecho todo el esfuerzo que hice recorrí todo el camino y llegar ya y estar en una liguilla listo yo me concentraba porque los compañeros decían ¿sabes qué? tienes que concentrarlo al Wilson porque lo vamos a necesitar en un partido de hecho el Izaga era uno de los que peleaba por mí porque yo le podía servir o de 5 o de central pero por supuesto no jugué a ningún partido simplemente porque el técnico no lo quiso nada más ¿tu relación con el palillo con Carlos Torres quedó bien? sí yo nunca tuve problemas con él mira que no es ni mi amigo ni mi enemigo o sea yo el palillo lo conozco de toda la vida porque él estuvo de asistente técnico en la selección del Ecuador con Duzan pasó con Duzan después fue Emelé también después lo vi de nuevo en Emelé y él siempre él tuvo tenía una buena relación con Omar Quintana vaquerizo entonces vuelvo a repetir tenía sus cosas no me gustaba que hablaba mal a veces de jugadores que ya eran conocidos y hablaba como como despectivamente como que este es burro con plata este no tiene así así asado cosas esas cosas no me gustaban pero de ahí bueno son problemas de él pero no vuelvo a repetir ni amigo ni enemigo siempre mantuvimos una relación allí nos saludábamos fuertemente la última vez que yo fui a Ecuador hubo un asado que Don Omar Quintana lo hizo es Gloria del Ecuador en eso estuvo él estuve yo estuvo Lucho Grimal estuvieron varios más y ahí también saludábamos y conversábamos pero hasta eso de ahí no nunca más volví a tener ningún tipo de relación el profesor recibía sus cheques solamente de la dirigencia o también recibía por otro lado ah no lo sé de verdad que no lo sé yo cuando hice ese comentario yo lo hice porque a mí me dijeron lo que me dijeron y no solo él sino que estaba de moda el hecho de que habían entrenadores que recibían dinero y por esa razón habían ciertas insinuaciones y todo eso pero yo lo nombré a él como por poner era un ejemplo por el tiempo que estuve y por lo que nos jugué ¿no? ¿te reclamó eso después de él? ¿no? no, no, nunca no, nunca no, nunca ni lo hablábamos nada y si es de hablarlo algún día lo hablaré con él pues si yo no tengo ningún problema o sea si es de sentarme y hablarlo lo hablaré y si es de preguntarme oye Wilson ¿por qué lo dijiste? se lo diré como tengo que decírselo pero no tengo ningún problema con el palillo de Torres Garcés soy bastante amigo del hijo porque el hijo estuvo en MLE ahí con nosotros tenía buena conversación lo conocí cuando se fueron a España tenía su whatsapp escribíamos por whatsapp o sea que no no es una rencilla o no es un problema como personal ¿no? simplemente son cosas de fútbol que pasan y que cada uno tiene su cuento oye Wilson cuéntame Wilson ¿es barcelonista o es emelechista? porque yo le preguntaba a Lupo hace unos días corazón partido dice como Alejandro Sanz no yo no yo tengo mi cariño especial por el fútbol y tengo mi cariño especial por Barcelona y tengo mi cariño especial por MLE pero por ejemplo MLE es distinto al cariño que tengo a Barcelona porque en MLE yo viví mucho más tiempo fui figura años fui capitán varios años campeón en Barcelona fueron dos etapas dos años y dos años 94-95 2004-2005 con otros jugadores otros tiempos en cambio en MLE yo jugué siete años consecutivos entonces por supuesto con Quintana las peleas las ganas de irme de matarlo y de tantas cosas entonces como que son dos historias distintas pero por supuesto yo soy siempre quiero que le vaya bien a MLE y siempre quiero que le vaya bien a Barcelona me interesa lo que pasa en los equipos como pasa pero de ahí de otros equipos no soy mucho no soy de ver mucho pero sí por supuesto sigo a Barcelona en MLE siempre Wilson la decisión que tomó tu hijo Omar de llegar a Chile a Colo-Colo fue la correcta fue lo mejor que le pudo pasar sí lo mejor que le pudo pasar porque en Ecuador no iba a jugar y si jugaba era porque ya te digo estaba pasando lo que yo estaba escuchando y ya después yo empecé a jugar en segunda categoría en primera B ya se sabía que los entrenadores cogían plata de los futbolistas y que si este estaba bien y venía otro y ponían un billete te sacaban a ti y ponían a otro entonces ese tipo de cosas yo después me fui dando cuenta y esa fue una de las motivaciones porque yo quise salir del país y porque ya mis hijos estaban creciendo y yo quería que por supuesto incursionen en el fútbol entonces una de las cosas que le iba a ser totalmente difícil y distinta era el hecho de que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo entonces yo dije no pues si yo quiero darles un futuro mejor tengo que irme por lo menos donde no esté no esté corrupto el fútbol en su entorno porque toda la vida el fútbol se han sabido cosas pero siempre lo más difícil de corromper eran los entrenadores con los jugadores los mejorcitos ya porque a lo malo es fácil corromperlo pero siempre a lo bueno es más difícil pero no después ya ya después me fui dando cuenta que no y era y era y era sumamente necesario salir del país por lo tóxico que estaba y por las cosas que estaban pasando que siguen pasando por supuesto pero yo creo que fue la mejor decisión de salir del Ecuador arriba lo ves atajando Omar en la selección de Chile en la selección de primera de Chile en algún momento sí sí por supuesto fue convocado ya a dos microciclos en primera categoría y mira paradójico de que Omar apenas lo nacionalizan a Omar lo convocan a la selección sub-23 es suplente de dos partidos amistosos y después los ponen de titular y tapa el preolímpico entonces malo no es porque si tú me dices que en Chile hay buenos jugadores y los arqueros que estaban antes de Omar estaban siendo titulares en su equipo y Omar no era titular en Colo-Colo Omar era el tercer arquero porque Orión era el primer arquero y Cortés era el segundo arquero y después venía Omar que Omar estaba como tercero y después venía otro chico más pero era difícil para Omar atajar en Colo-Colo pero a Omar lo vieron entrenando la selección de Chile entrenando contra Colo-Colo y ahí lo vieron a Omar que Omar le tuvo tapar por supuesto para mí tiene buenas condiciones y aparte podía haber sido titular en la sub-23 Omar de Ecuador y podía haber sido titular en la selección de primera en Ecuador pero no quisieron ¿quién lo quiso? no sé hay muchos siempre hay suspicacia siempre hay ciertas cosas mira nosotros yo he sido futbolista profesional y como te explico he pasado por muchos entrenadores he pasado por muchos compañeros y tú sabes la suspicacia tú le ves la cara a una persona y sabes si es pillo o no tú le ves los ojos a los jugadores a los entrenadores a los dirigentes y sabes si es pillo y tú te das cuenta rápido entonces me di cuenta de que no lo iban a si no lo pusieron si no lo pusieron a tapar cuando lo llevaron a Ecuador que fue el sudamericano bueno porque era titular Ceballos y estaba bien y estaba correcto lo que hizo el entrenador porque Ceballos venía siendo titular y Omar venía como apareciendo está bien cuando fueron en el mundial fueron tres arqueros y yo lo conocía a Terrero que fue jugador mío también de Barcelona de Barcelona también entonces yo Terrero está bien pero van los tres arqueros y juegan tres partidos y los tres partidos tapan los dos tapa Ceballos y tapa a Terrero y Omar no ataca y tapan los dos entre tres partidos que jugaron uno tapó dos y el otro uno y Ecuador fue eliminado entonces por lo menos si llevas a tres hazlo tapar a los tres para ver porque yo creo que si el tercero tiene porque Omar era el segundo supuestamente primero era Ceballos Omar y Terrero entonces si haces tapar al primero por lo menos si quieres poner al suplente tendría que haber sido Omar no Terrero entonces yo le dije no viene mal la cosa así que Omar nuestro segundo paso es nacionalizarse y nacionalizarse por el cupo y nacionalizarse porque yo creo que iba a tener oportunidad Omar es un es un arquero de selección entonces yo pensé que iba a estar en una selección y por supuesto lo logró eso estaba claro como el agua nosotros vuelvo a repetir tú cuando eres jugador y tienes la pasión y después vas conociendo tú te vas dando cuenta los jugadores si tienen un tope o si pueden seguir creciendo y Omar puede seguir creciendo caramba nos perdimos nos perdimos un buen arquero definitivamente por acá las cosas a veces se manejan de una forma muy pero muy extraña por decirlo así Omar el fútbol ecuatoriano fue corrupto con el presidente que estuvo antes que tuvo el problema fue exitoso pero bueno eso no deja de lado la investigación de FIFA y todo eso sigue siendo corrupto el fútbol ecuatoriano Wilson yo creo que sí yo creo que sí yo no veo por dónde ha cambiado porque ya te digo yo cuando estaba allá yo sabía ya jugadores que porque mira para llevar jugadores a Europa que eso fue lo que pasó para llevar jugadores a Europa tenían que pasar por las selecciones de sus países porque ya en Inglaterra que estaban yendo jugadores nuestros a Inglaterra a jugar estaban yendo otros a España por Antonio Valencia después Ulises de la Cruz estuvo y así sucesivamente estaban empezando a llevar jugadores a nuestra Europa pero tanto en el torneo de Inglaterra como en el torneo de España creo que dos o tres más países obligaron a que los jugadores para no cometer un fiasco porque le llevaban le llevaban peras por manzana le llevaban gato por liebre entonces se dieron cuenta de que le llevaban video le hacían ciertas cosas y no eran entonces dijeron ya para asegurarnos que son buenos jugadores aunque sean pequeños tienen que pasar por la selección de su país entonces obligatoriamente tenían que pasar por las selecciones por eso convocaban jugadores a la selección del Ecuador que ni siquiera jugaban en sus equipos y tú no los conocías y de un rato a otro aparecían y claro y tenían que jugar creo había un un número de partidos que tenían que pasar que eran como cuatro o cinco partidos y de ahí sí entonces por supuesto se ha escuchado y se escucha y se ha sabido de que llevaban jugadores para que pasen por ahí para después ir a Europa porque si no no podían jugar y de ahí viene la pillería de que el dirigente hijo del otro dirigente entonces empezaban y todo ese tipo de cuentos que ustedes yo creo que lo saben más que a mí Wilson ha sido una charla larga extensa pero la he disfrutado como no tienes idea querido hermano espero no sea ni la primera ni la última y podamos conversar después sí por supuesto a la orden cuando quiera siempre ahorita estamos estamos encerrados así que hay tiempo para conversar y espero verlo triunfar a Omar ¿qué es de Wilson Jr.? ¿por dónde anda? ¿en Colo-Colo también? no Wilson Jr. no juega él también jugó en un lado en otro pero el flaco tiene sus cuentos también el flaco es más flojo el Omar desde pequeño fue bastante disciplinado ya y como el Wilson como como buen ecuatoriano no es tan disciplinado así que el flaco decidió hacer otro tipo de cosas no el fútbol y juega así juega acá con amigos con empresas todo pero pero el fútbol profesional no estuvo en equipos de segunda y así pero no como que no dio resultado llegar al profesional vaya bueno espero verlo a Omar atajando como titular en la selección de Chile realmente son estas cosas que molestan Wilson caramba a nosotros no nos sobran alquero oiga y Omar es muy buen arquero muy buen arquero ¿qué carajo pasó? ¿por qué no llegó acá? no sé y yo eso y busqué amigo el uno después le llevé a Carlos Villacido uno en vino le llevé una camiseta hablé si las veces si las veces que lo convocaron fue porque yo como sé la historia del amigo del amigo del amigo entonces yo me busqué un amigo también me busqué un amigo a ver si pero mi amigo no tuvo tanta fuerza para dejarlo mal así que otro amigo con más poderes se hicieron amigos de otro y ahí están los amigos bien Wilson te dejo en las palabras finales aquí en el segmento quien dijo miedo y te pido un favor especial que nos mandes un saludo acá Ecuador para el segmento quien dijo miedo de Prodcorp bueno un saludo y un gran abrazo para para el segmento quien dijo miedo soy Wilson Carabalí un fuerte abrazo y sigan adelante bonito programa abrazo de luz crack bendiciones igualmente un abrazo chao